Música Yo la traía de simple y después le puse automático porque se quería quedar la loca Bueno, la maraca y su caro acá, ¿eh? Ahora el respiratorio, espérate ¿Querés que nos corremos para atrás y la embalajó? Música No, a ver, va a insistir ahí Música En terror, insistir pero no en terror Música 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 Música